Ya llevamos 10 chicas, vean, usando nuestro espacio, nuestro baño y la verdad que es algo bien práctico porque tienes todo a la mano y bien fácil vas, te sientes y arreglas las cosas a que por ejemplo que tenía todo en el cajoncito y en la mesita y era cuesta de que déjame arrimo esto, ya como que al final la va a aflojar arreglarse, así que ahorita que ya está todo en un solo lugar pues te motiva un poquito más y más aparte pues que andamos como les digo haciendo lo de la marca de pharmacy pues eso te motiva bastante también un poquito más a arreglarte, en ponerte el producto para que obviamente la clienta vea que tú misma estás utilizando lo que le estás recomendando, entonces pues no hay mejor comercial o mejor marketing que tú usar el producto y la clienta vea que a ti te está gustando y que tú también lo usas, ese es el mejor comercial y el mejor marketing que puedes tener en tus negocios. Y pues bienvenidas a un videíto más y espero y te quedes a ver el videíto completo y nos acompañes en el blogcito de hoy. Pues el día de hoy estuvimos yendo a una exposición del enano, de su programa de en la tarde, de pues todo el arte que han hecho en todo el año, así que pues espero y te guste y acompáñenos a ver su arte. Este es tuyo. Este es como acá está el sol y aquí está el planeta triste. Y no usar así cosas que tienen que hacen uno porque luego se contamina más en la tierra. Acá es como no usar así cosas, así otra vez como... Factory. Ajá. Y acá Walmart. A ver. ¿Con la Walmart? Ajá. No. A... Policía de agua. Oh. Porque es para que no uses agua de más. Ajá. No, esta persona está pescando pescados que ya casi se van a extinguir. Oh. Y esta es la policía de agua. Ok. Acá tenemos así zoológicos. Deben de ser así en los lugares donde están los animales. No deben tratar los animales y llevarles. Los pueden rescatar también. Ok. Pero es mejor que hagan zoológicos que están en los lugares. En su hábitat. Ajá. Y que ayudemos las granjas. Ajá. Porque si no se va a acabar la comida. Ajá. Y usamos menos carros de... Así menos carros de... Gas. Carbón. Ajá. Y usemos más bicicletas de electricidad porque estos no... Y estos es que plantar más arbolitos porque entran las cosas... Entran oxígeno malo y... Por la contaminación. Y ahí atrás dice que tiene nervios grandes el mío. De las personas... Esas cosas... Marrones chiquitos son las personas. Oh. Ese es de plastilina. Ajá. Y dónde está tu mariposa. Dile. Dile. No, eso no es. No, eso es de Camila dice. Dile. Dile. Acá abajo. Es como una mariposa. El verde. Acá tenemos su poder. Tienes poderos de... Andi es poderosa. Y acá tenemos árboles. Y acá tenemos árboles. No, aquí no están míos. Pero sí. Dile. Acá. No, no se, no se deja ir así. No se deja caer tan, tan rápido. Le gusta comer comida deliciosa. Le gustan los juegos. Le gusta jugar. Habla tú bien. Never let's imagina. Tiene mucha imaginación. Pero es la de... Es posible de ganar siempre. Y nunca se deja... Deja su imaginación. Y... Este es mi último nombre. Niquita. Gets smarter every day. Gets smarter. Más listo. Ok. Y acá está tu flor. ¿Dónde está tu flor? Aquí está. Ay, esa está bonita. Te quedó bonito el color y todo. Dile. Buen Charly. Dile. Buen trabajo. ¿Y qué? Esa es tuya. Ajá. Me gusta como colores de los mosaicos. Es bonito. Y pues este día ya es a jueves. El día de hoy no estuvieron yendo los niños a la escuela. Así que aproveché para ponerme a replantar mis plantas que ya tenía con este proyecto. Desde hacía como unas dos semanas que fui por tierra, agarré plantitas nuevas, macetas y todo. Y por pura desidia no hacía tiempo, chicas. No era que no tenga tiempo, sino que no hacía tiempo para arreglar mis plantitas, mi jardincito pequeño. Pero que esté bonito aunque esté pequeño. Así que hoy dije, hoy lo tengo que hacer. El gordito tuvo crisis en la madrugada. Así que por esa razón fue que el enano y el gordito pues no estuvieron yendo a la escuela. Porque andábamos todos bien desvelados. Y pues dije, bueno, tengo que aprovechar mi mañana. Los niños no fueron a la escuela. Pero tengo que aprovechar este momento para hacer algo que tenga pues aplazado, detenido. Que ya tenga tiempo queriéndolo hacer. Y dije, mi jardín. Tengo que arreglar mi jardín sin falta ahorita mismo. Y nos pusimos manos a la obra. La verdad a mí esto me encanta. Me relaja bastante arreglar mis plantitas, regarlas. Cuando llego a casa pues me gusta mucho estar viendo que las plantitas están verdes, bonitas. Y es algo muy relajante y motivante para mí, mi jardincito. Así que pues por eso trato siempre de mantenerlo cuidado y bonito. Y pues más que nada porque es un hobby que a mí me gusta mucho hacer y que me relaja bastante. Así que yo te recomiendo que si tú no tienes hobby, si te la pasas estresada. Busques algo que te motive, que te guste. Y que cuando tú lo mires digas, wow, soy magnífica en este hobby. El mío es la jardinería. No soy una experta, pero ustedes saben. Está en Google, está en YouTube. Te enseña todo lo que necesites. Entonces pues ahí andamos haciéndole la lucha de jardinera. Otra cosa que me gusta mucho también es dibujar, pintar y el maquillaje también, saben. Que son unos de mis hobbies favoritos. Así que pues busca tu hobby. Busca eso que te desestrese, que te motive, que te haga sentir bien, que te haga sacar esa imaginación. Y te quite todo el estrés del día, de la semana, del mes o del año. Te lo recomiendo bastante. Busca y encuentre un hobby que sea motivador para ti. Busca y encuentre un hobby que sea atreverso. Busca y encuentre un bec abierto de jardinería. Busca y encuentre un hobby que sea motivador para ti. Busca en mi lugar. Busca en tuần, en tuогда. Busca y encuentre un • Más o duro, ¡Gracias! ¡Vamos al dentista! ¡Ay, gordito! ¡Ve cómo nos va! Y pues después del dentista nos fuimos a mirulear al Ross y a Marsha porque es pecamos. Siempre que vamos al doctor, esta clínica está en un shopping center donde hay tiendas que nos hacen pecar. Siempre nos vamos ya después de que terminamos al Ross, al Marsha a andar viendo. Vean, tenían aparatos de cocina bien prácticos y bien económicos. Estaban estas loncheritas que yo la conseguí en Amazon muchísimo más cara que estaba súper económica. El aparatito ese para picar, este para cocer los huevos. Había una sandwichera color rosa que me encantó. Pero no, chicas, yo dije no más electrodomésticos, ya no hay donde meter tanta cosa porque para mí todo es útil. Para nosotros, las mamás que cocinamos, todo nos sirve, todo lo utilizamos y queremos tener tanto aparato vaya saliendo, lo queremos tener en la cocina. Pero a veces sí pecamos, pecamos, nos pasamos de comprar tanto utensilio. Lo que sí me llevé fue un nuevo tapetito para la cocina, para el fregador. Y después de ahí nos fuimos al Irinao, el enano quería comer hamburguesa y pues yo también se me antojaba, así que le dije vámonos a comer a gustito una hamburguesita. El gordito se nos durmió, así que pues ahí le llevamos su hamburguesa para la casa y disfrutamos la tarde. Y bien, chicas, para finalizar este brochito pues les voy a hacer el unboxing de lo que estuvimos adquiriendo en Marshall y en Rose. Vamos a empezar con lo que estuvimos agarrando en Rose, que fue prácticamente solo cosas, ustedes saben, siempre cosas que necesitamos. Ya todos siguen sus calcetas bien rompidas, ya no hay pares, así que dije les voy a cambiar ya, verano, limpieza de clóset, les voy a cambiar las calcetas. Agarré este paquete de 15 pares, este es para el enano, vean. Son de la marca Look Around y la verdad están súper bien porque están bien económicos, 8 dólares, 7.99, así que 15 pares, están súper bien porque yo pues trato de ir a lavar casi cada 15 días, así que me alcanzan perfecto para la quincena. Estuve agarrando estos otros para el gordito, a él si no le llegué quería darle un paquete igual de grande, pero me tocó agarrarle estos de 6 pares, ya sea completa con los que tiene todavía ahí buenicitos, le agarro estos de la marca Puma y estos de la marca Nike. En total gasté, son 7 y 9, 16, salieron un poquito más caros que los del enano, pero no había paquetes grandes, así que cuando hallo paquetes grandes me gusta porque aprovecho. Igual para el tóxico agarré estos del New Balance y estos Náutica, que estos salieron 7.99 y 9.99, en total son, creo que también son 16 pares, así que trae más. Eso fue lo que estuvimos agarrando en Rose, nada más, y en Marshall estuve agarrando choninos para el tóxico. Agarré también en Marshall estas servilletitas para la cocina porque ya me hacían falta y quería colores neutros, no quería colores chillantes ya para la cocina, que andamos en eso de darle una nueva organización y una nueva decoracióncita a la cocina porque sí la tenemos como muy olvidada y si quiero en este verano enfocarme en eso, ya que ya van a salir los niños de clases, pues voy a tener un poquito más de tiempo para enfocarme en hacer cosas que tenía pendientes y una de esas es organizar un poquito mejor la cocina, pues me agarré estas servilletitas y este tapetito porque ya había encargado uno último, pero sinceramente no salió del tamaño que yo quería, ustedes saben, siempre les digo chequen bien, sean minuciosas porque en Timon hay una súper oferta, la aplicación está súper buena y hay ofertas bien buenos, artículos bien bonitos y buenos, pero sí tienes que ser bien minucioso en leer toda la descripción del producto que vas a comprar porque a veces sale un producto que no es lo que tú esperas, pero chequen siempre la descripción y los tamaños como los tapetes, siempre checa el tamaño porque yo no chequé el tamaño, yo me imaginaba a la edad más o menos como vi la imagen, un tapete más grande el que había encargado de Timon y me salió bastante pequeño, pero bueno ahora estuve adquiriendo estos en Marshall y me salieron 7.99, son dos tapetes, así que pues ya tengo aquí el tapetito para todo el año si Dios quiere, lo que resta y el año que entra porque pues estos me duran como 6 meses porque si con tanta lavada se va desgastando y ya no va absorbiendo igual, pero 6 meses no se aguanta cada tapetito. Otra cosa que estuve adquiriendo que si a ti te encanta la marca Sarah y Calvin Klein, vete y lánzate tu Marshall más cercano porque me estuve encontrando mucha ropa bien económica de esas marcas. Me agarré este, este no es de Sarah, este es de, ay no la entiendo, no la leí, winter y brown, brown o algo así, pero me encantó el color. Bien, ahora para el veranito, bien veraniego. Así que me estuve agarrando esto, todos los vestidos, este me salió en 18, pero vean, el color me encantó, bien veraniego. Bueno, estuve agarrando este otro, que este es de la marca Calvin Klein y este me salió en 20 dólares, bien veraniego, bien básico para ahora el veranito. Estuve agarrando otro también de esa marca de Calvin Klein, pero en este otro color, les digo bien, bien básicos. Este me salió en 19.99 con unos tenis, unos accesorios y armamos el look. Me gustan mucho estos, ven, me gustan mucho, traigo incluso ahorita uno de estos del New Balance, los encuentras bien económicos en Marshall también y me estuve agarrando, yo tengo a todos los colores y sabores. Ahora estuve encontrando este dúo que estaba en rosita baby y en azul turquesa, dije, me lo llevo. Y me agarré también este, es un trajecito, a veces también encuentras trajecitos bien bonitos para ejercicio, pues yo estuve agarrando estos para pilates y la yoga, bien práctico, ahora para el verano o hasta para cuando vayamos a caminar a la playa. Y me estuve agarrando, este es como vestido, pero sinceramente ustedes saben que a mí me gusta mucho usar, cuando uso blusita de tirantes, me gusta mucho usar camisolas o saquitos o como este me gustó para eso, para ponérmelo encima de alguna prenda o algo que traiga de tirantito. Es de la marca Zara y me estuvo saliendo en 16 dólares. Y pues también lo puedo usar como vestido, ya veré si me animo a usarlo como vestido cuando vayamos a la playa, pero más que nada lo agarré para eso, para ponerlo encima como un saquito, porque pues ustedes saben que a mí mi brazo, mi gordito del brazo me da, es como que la mayor inseguridad que yo tengo, entonces por eso siempre uso blusitas de manga y cuando uso de tirantes, pues pongo alguna camisola o saquito o algo encima. Pero bueno, este estuvo, es de la marca Zara, les digo, y estuvo bien barato, 16 dólares y el estampado también para verano, me encantó. Había vestidos bien bonitos, pero sinceramente pues uno, casi todos son talla mediano y chico, entonces pues yo siempre ando buscando talla L y pues para todas las que están así más delgaditas que yo, hubieras, hayas muchísima ropa de Zara en Marshall y a un precio bien económico, todos los vestidos si ya se estaban 16 dólares, no más. Y vean, ahí este vestido también bien padre, me encantó el color, pero, vean navegando en cómo es, linda rico, linda, es acá, ponen por qué, está bien bonito, ven, me, ay no se alcanza a ver bien, me encantó esto del cuello y pues igual como les digo para la playa, está bien padre, y igual este salió un 16 y de la marca Zara. Así que si a ti te encanta la marca Zara, yo me encanta, tengo pantalones y una que otra blusita, así como les digo, de esas que son sueltitas, como ahora para el verano, porque esas telas que tiene Zara de ropa como graniega, está bien bonita, está bien fresca y más aparte los pantalones igual te arman los cortes bien bonito y pues te disimulan la pancita de mamá porque son cortes casi siempre hasta la cintura, entonces a nosotros que tenemos la pancita de mamá nos ayudan bastante los pantalones de esta marca. Y pues este fue el haul de la tienda de Marshall y Rose, lo único que fue extra fueron mis vestidos veraniegos, pero pues lo demás eran cosas que se necesitaban tanto para aquí para la casa y como pues las prendas de vestir de los niños y del tóxico, que las necesitaban ya ellos, así que pues ya saben, siempre hagan compras conscientemente y pues no está de más que te des un que otro gusto más que nada cuando encuentras ofertas que muestras. Imagínense, $16 un vestido de Zara, cuando en la tienda real te la encuentras a más de $50, entonces si es una mega oferta e igual si la necesitas, pues no dudes en agarrarla. Pero bueno, porque luego, duda uno, yo iba en busca de una, me gustaron mucho la otra vez que fui, son como unos bols de madera y le tengo muchas ganas a un bol de esos para cuando hago la masa para las tortillas, pero a la otra vez que fui no me animé a traérmelo. Dije no, para la próxima y ahora que sí iba bien decidida traerme el bol, ya no estaban, ya no habían. Dijo la muchacha, no, es que cuando encuentre algo, lléveselo porque no es seguro que vuelva a ver la próxima vez que venga, o sea, la mercancía siempre varía en las tiendas y pues no es seguro que lo encuentre. Así que cuando encuentre algo que no necesito, que le guste, lléveselo porque es muy difícil que lo vaya a volver a encontrar y más que nada por los precios que ponen, ¿no? Así que pues, este fue un unboxing de nuestras compras del día de ayer. Gracias por ver un videíto más, gracias por compartir aquí con nosotros en cada blogcito por todo tu apoyo. Besos, bendiciones para todas mis amigas hermosas y ya sabes, no dudes en comentarme aquí abajito cualquier duda, cualquier tipsito, cosita que nos quieras comentar para ayudarnos obviamente a mejorar nuestros videos, a un tipsito que tú tengas para mejorar la casa o un tipsito de belleza que tengas, compártelo para yo poderlo compartir en nuestro siguiente blog con más personitas y así como ya saben, ayudarnos unas con otras. Y pues obviamente no dudes en compartir unos tipsitos de belleza para que cuando tenga tiempo uno y sea de su tiempo uno, pues darnos nuestra marrita de gato, nuestra garrita de tigre y poder usar los tipsitos que ustedes nos dejen aquí en los comentarios. Así que pues no dudes en comentar cualquier cosita que tú quieras aportar a esta comunidad, tu comunidad, nuestra comunidad, para ayudarnos unas con otras a ser unas mamis. Pues que nos ayudemos, ¿no? Que estemos siempre apoyándonos, seamos empáticas porque sabemos que el ser mami es el trabajo más laborioso de este mundo porque somos todólogas. Siempre andamos cocinando, limpiando, de taxis para los hijos, hasta para el tóxico también porque a veces nos toca que necesiten de nuestro apoyo. Y pues siempre andamos, ¿no? De todólogas, haciéndole un poquito aquí, un poquito allá. Así que si tú tienes tipsitos para ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida, nuestras rutinas de día, nuestras rutinas de limpieza o cositas así ahora para el verano, no dudes en comentarnos aquí abajito en comentarios si tienes alguna, no sé, alguna actividad que nos pueda ayudar a entretener a los niños ahora en verano. Coméntamelo aquí o mándamelo directamente a mi Instagram si te da penita comentar aquí en el video. Te voy a dejar aquí el Instagram, mándame un mensajito directo en Instagram y dime, Andy, esta actividad está padre para ropa el verano, compártelo para que más mamis se ayuden y pues así todas nuestras comadruques hermosas tengamos ideas para entretener a nuestros chiquitines en este verano porque en verdad que yo ando así, chica, toda vuelta locamiento a ver qué vamos a hacer, más que nada en comidas porque cuando están en casa todo el día piensan en comer esos niños así que ando y actividades para mantenerlos entretenidos porque también se aburren fácilmente y no quiero como que estén siempre pegados a las pantallas entonces andando organizándome incluso no haciendo una gente y todo para les pregunté al enano más que nada porque pues el gordito lo que lo pongamos a hacer él se medio entretiene pero si le pregunté al enano como que quería hacer y todo eso para darme una idea de los gustos y de las cosas que tienen en mente en hacer de actividades en verano me ayudó un poquito pero también está como que no sé quizá esto no sé también ellos pues son chiquitos pero bueno si tú tienes una actividad o algún clitcito para este próximo verano con los niños en casa no dudes en dejarnos aquí abajo tengo en comentarios o mandamelo por DMV por mensaje directo en Instagram que aquí te va a estar apareciendo mi Instagram y pues para compartírselos en el próximo brochito a todas las mamis que andamos igual que yo desesperadas y estresadas por ver que vamos a hacer en verano con nuestras criaturas en casa así que pues gracias por vernos y las veo el próximo vlogcito mis comadruquis hermosas bye hasta la próxima bendiciones